Se las que nos rodean, ¿quién? ¿Los vídeos lo conectamos? ¿No lo púmenos? ¿Por agua? Hombre, está mejor, está mejor acá. ¿Sí? Obviamente, esos papeles, en el interior. ¿Vale? ¿Vale? ¿No? ¿No? Vaya! No me refiero, como lo hago, yo no me refiero con, yo no me refiero con los dos caracolos, yo no me refiero con la tabla, yo lo tengo que seguir con el otro, yo no me refiero con el otro. ¿Vale? Gracias.